Fiorella Rodríguez, la amistad sí, ha dado un paso más en este noviazgo por el que nadie daba dos soles. De verdad, cuando ella comenzó con este españolito dijimos, pero la diferencia de edad podría ser un impedimento. ¿Qué hace este españolito acá? Dicen que es modelo. ¿Qué va a pasar? Pero ellos siguen como el primer día. Así que ahora Fiorella e Iván, este español, han decidido mudarse a vivir juntos. Pero ellos no van solos. Los acompaña Miquela, la hija de Fiorella, que dice que tiene muy buenas mías con el español, que ver a su madre enamoradísima la hace muy feliz. ¿Quién no diría Fiorella Rodríguez está tan enamorada que ahora listó sus chivos y se fue a vivir con su chivolo español? Sí, con el mismo al que no le dábamos ni un sol a que durarían y para sorpresa de muchos ya están cerca de cumplir un año. Esta vez nos abre las puertas del duplex que alquila en el distrito de Miraflores, donde aún encontramos cajas que no se terminan de desempacar. Y es que solo hace unos días, la fleca decidió dar el siguiente paso y sumar a su hija Mique en esta travesía. ¿Qué tal? ¿Cómo viste a su mamá? Bien, feliz, feliz, enamorada, enamoradísimos los dos. Y yo contenta, pues, porque igual celebrando el amor siempre de ella y de hecho, bueno, ahora que estamos los tres, ha sido bien bonito estos días. Encima hemos estado arreglando la casa y estos días de convivencia han estado bien chéveres. Aún siguen en plena mudanza y Fiorella aprovecha en mostrarnos la intimidad de su hogar junto a su español de 25 años, Iván Micol. De verdad, nunca, nunca había estado con un chico tan cariñoso. De verdad, de verdad. Por favor, un beso. De verdad, nunca había estado con un chico tan cariñoso. Y eso es chévere porque desde tempranito apenas abre el ojo ya me llena de besitos. O sea, es bien, bien cariñoso y eso sí nunca me había pasado. Convivir con él es muy sencillo. Muy sencillo. Ah, no, la amistad anda templadaza. Pero antes de seguir conociendo todos los espacios de este duplex, queremos saber quién paga este depa. A ver, que habla el modelo. Ya bien, juntos seguro Fiorella está pagando todo. ¿Qué es lo que pueden decir? La gente puede pensar lo que quiera, pero yo felizmente tengo mi trabajo, tengo mi trabajo también como modelo. Trabajo para ello, puedo permitírmelo. Darte un lujo. Sí, claro. Darte todo lo que ella se merece. Pero hasta el momento no tengo problemas y es raro que... No, sí, es raro. Yo la vez pasada le decía y no floro. O sea, no te lo estoy diciendo en un tono romántico ni súper azucarado ni nada. O sea, tenemos nueve meses de relación y no ha habido un día de conflicto. Los tres tenemos un estilo de vida saludable. Hartos, este, ha habido dos kilos de huevos a la semana todas. Pan integral, sí, como te digo, no sé, los tres tenemos un estilo de vida como que muy parejo. Así es que nos acomodamos muy bien. Muestra lo que a papá lindo le dio. Dos amores juntos trabajando. Así es, y no puedo estar más contenta porque de verdad, como bien lo dice Richard, uno puede de pronto ubicar por amistad. Le puedo decir, oye, tengo una hija y tal, pero si ella no tuviese las cualidades que tiene, no se sostiene. Al parecer han congeniado a los tres de la mejor manera. Solo nos queda tenerle harta fe a esta relación y que por fin sea su príncipe azul. Lo único que me queda claro es que si Fiorella encontró a sus 49 años, uno de 25, y dice que es el amor de su vida, segurito el mío aún no nace. Bueno, deseamos que siga esa felicidad así. Él dice que es modelo, ella trabaja en sus redes sociales, además es una conocida relacionista pública del medio. Yo realmente, acá como conductora de este programa de televisión que vemos farándula, no había visto que haya un gran movimiento de modelaje en Lima, sobre todo para un público masculino. En el mundo entero siempre los modelos hombres han estado siempre en desventaja respecto a las mujeres modelos. Siempre las mujeres modelos son mejores pagadas que los hombres. Y esa es una cuestión en el mundo entero, no estoy hablando solo de Perú, pero acá hace mucho tiempo que yo no veo gran cantidad, digamos, de desfiles de moda. Se quiere. Se quiere.